VLOGS TO ME HERE GERAL Buen día amigos Ya voy para Cuálzacoelcos ahorita Voy a llevar estas 7 ejemplares De Adenium Porque ya empezamos otra vez Con el negocio de las Adenium Ya acabé de entregar los ejemplares Aquí miren en Plaza Forum Se ve bonito no Ahorita está vacío porque pues es tempranito Ya son las 8 para las 11 Y pues ya llegué otra vez aquí a mi New York Ahorita voy para mi casita Estoy pensando si compro un pancito aquí Una panadería que la verdad Chulada, pero no lo sé, no lo sé todavía Este es el primer video de 2024 y pues la verdad Tengo muchos propósitos Para este año No lo voy a decir porque dicen que así se dicen Como que se Pues no pasa, no pasa Pero sí, lo que sí Es que hay que tener un cambio De mentalidad, la verdad Hay veces muchas cosas que No hacemos por miedo Como por ejemplo, ayer estaba platicando Con mi novio que Estábamos hablando de las tendencias que a veces hay De modas de ropa Y de lo que estaba, lo del vintage Lo del... Ay, ¿cuál era el otro? Bueno, el otro, no sé cómo se llama Que es como que te vestías como de viejito Pero así como que actual También el de los pantalones entubados de colores Me acuerdo que yo estaba en la primaria, secundaria O algo así Y le digo, no, de que Yo este año la verdad Ahora sí quiero explorarme un poco en ese aspecto Porque yo, porque digo Güey, no, de que estás este Muy delgado Que te ves mal Y pues era como de que Mejor no lo hacía Pero este año, no sé Me siento con más actitud Quiero hacer muchas cosas Y en eso es Eso, jugar un poco con mi Con mi estilo de ropa Porque siempre he sido como que Muy cuadrado Pantalón de mezclilla Camisas Playeras o camisas polo Y así, ¿no? Así que poco a poco Voy a ir cambiando A ver si en los videos Que vayan pasando Yo voy a estar subiendo Y como que los outfits Poco a poco Voy a ir aprendiendo A ver si me pongo Me pongo a buscar ahí en Pinterest Ideas más o menos Ya tengo unos más o menos ahí Poco a poco Voy a ir subiendo el ritmo De cómo voy a ir haciendo mis outfits Igual quiero hacer un cosplay Mi hermana me regaló dos faldas Uno como de colegia la negra Y otra de mezclilla Que es pegadita Que tal vez Voy a estar subiendo Por ahí unas fotos En Instagram Pero primero pues Tengo que Bajar esta pancita Que antes me quejaba De que no engordaba Y ahorita como ya tengo Pues ya 25 añitos Pues ahora sí Como que ya estoy reteniendo Más azúcar Y pues ya miren Ya está Ya se me está creciendo Engordando la La cara Así que pues Ahora hay que trabajar en eso Porque si me quiero tomar Unas fotos Así de Pues con vestido Y toda la cocha Pero pues la panza Así bien Ya no con cuadritos Pero por lo menos Así bien planito Y todo Para que se vea chingón Otra de las cosas Que también quiero cambiar Es realmente Luchar por mis proyectos Porque comúnmente Era de que Me hacían comentarios Y eran La pensaba Y ya no las hacía Así que pues Invito ahora sí A todos los que ven este video Gracias por ver De hecho gracias Gracias para todos los que ven Estos videitos que subo De que se atrevan A hacer Todo lo que quieran Y sean como quieren ser Yo sé que se escucha Muy como que cliché Y hay mucho miedo Que todos lo dicen Pero es que Pues es cierto Como dicen Nacemos para ser felices Y así debe que ser Y debemos que luchar por eso Según mi rutina Que planeé hace tres años Y que nunca hice Este hoy Que es lunes Toca brazos Pecho Y espalda Así que eso es lo que vamos a hacer Del día de hoy Acabé mi ejercicio De hoy La verdad pues Estuve haciendo un poco De De lagartijas Dos maniobras Una donde es como que Pegado Los brazos Ay miren 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 Poco a poco Poco a poco Para que vean Para que vean Este donde es pegado Así Y otro que es Con los brazos abiertos Así Y pues Necesito comprar instrumentos Para hacer ejercicio Aquí en casa Ahorita lo estuve haciendo En una puerta de mi hermano Como tiene una especie Como donde me puedo agarrar Para hacer este Creo que son dominadas O no sé cómo se llaman Estuve haciendo un poco Nada más logré hacer Dos Dos o tres seguidas Muy difícil Pero lo vamos a lograr Oigan hay una hincha gallina Que nada más Me pongo a grabar Y empiezo a gritar Quien sabe que traía Esa hincha gallina Ahorita de milagro Ya no está gritando Pero ese rato que estaba grabando Antes de hacer ejercicio Estaba gritando Y ahorita que empiezo A grabar otra vez Empiezo a gritar otra vez Y de que Toco ahorita Estar en el invernadero Ahorita lo que voy a hacer Es que estoy trasplantando Las adeniums Las plántulas de adeniums Que estaban en los semilleros Ahorita les muestro Cuáles son Las tengo que pasar En macetas redondas De cuatro pulgadas Para que estén Para que se adapten Se asienten en la tierra Y estén listas Para la venta Ahorita les voy a mostrar Aquí ya tengo preparado El sustrato Este es el sustrato Humus de lombriz Un poco de cortese de pino Fibra de coco Y tepojal Mira estas son las plántulas Que recolecté De los semilleros Y las pongo En En estas macetas Miren En estas macetas Para que En Pues meses O semanas Dependiendo Este Pues Salgan a la venta Estos son los semilleros Están aquí en la tierra Porque la verdad No tenemos espacio Esta es una suculenta Que Ahí anda Y anda luchando Por su vida Pero bueno Miren Todas las plantas Que les enseñé Las he estado recolectando De aquí Mira aquí se ven Las cavidades Y pues Mira que hay un poco más Así van quedando Miren Así van quedando Así ya quedan En macetas De De cuatro pulgadas Ahí por Por si se animan Miren Aquí están Ya les acabo De echar agüita Y ya después De que ya se asientan De que ya la raíz Pues Se pega a la tierra Ahora sí Ya están listas Para la venta Y me tocó Preparar el almuerzo Bueno mi hermana Hizo el arroz Yo voy a hacer la carne Esta es carne de cerdo Le eché un poco De Ajo en polvo Sal Este Mostaza Y un poco De pimienta Y mostaza La verdad Así sabe muy rico Les recomiendo Les recomiendo Hacerlo así Y pues Nada más Vamos a revolver Todo esto Con la manita No hay pedo Y la verdad Sabe muy rico Epale Epale Casi no me veo Pero ya aquí Ya estoy esperando A Rodrigo Ya no tarda en llegar Así que pues Vamos a esperar Aquí mientras llega Hola amigos Soy Jorge del Futuro Miren ahí Les saludo Y ese día Me tocó corte de cabello Y pues también Toca la rasurada Ahí de la barba Pam 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 Y muchas gracias Por ver mis videos En verdad Se me cuidan mucho Y nos vemos Adiós Gracias Yes